Tenemos la oportunidad de calzura y trataremos de pelear. El equipo está mentalizado en eso, es importante. Desde el primer día, yo creo que los jugadores se lo creyeron. Había muchos que no creían afuera. Claro, fuera de muchos pensamientos según el año que habíamos pasado anterior. Pero desde el primer día, Juan fue claro con nosotros, nos exigió mucho. Y los chicos que están acá también saben a qué apuntamos. Así que nada, nosotros adentro apuntamos a Rupo. Ya lo que pase fuera, por la mente del hincha, por el periodismo, es otra cosa. Nosotros estamos intentando tener un buen año, que termine bien. Y nada, seguir luchando. Hemos estado cerca en la Copa Inca, hemos estado cerca en la apertura. Ahora tratar de seguir luchando en el calzura que va a ser difícil. Tras la final del torneo del Inca, recuerdo que muchos hablaron de que no se había dejado escapar nada del local. La figura fue distinta, se sumó mucho de visitas, pero el local se fue muy regular. Sí, la verdad que sí. Hemos cedido puntos con los equipos de altura, que ahora nos toca ir a jugar en casa de ellos. Y nada, trataremos de robar puntos igual afuera y tratar de mejorar mucho aquí en casa. En esta clausura, básicamente les va a tocar jugar con equipos de llano. ¿Es una ventaja para ustedes como equipo de altura que en el torneo del Inca ya demostró que pueden ser muy efectivos? No, no, para nada. Algunos equipos se están reforzando. A pesar de tener buen equipo, se están reforzando todavía más. Así es que pienso que todos los partidos van a ser difíciles. Vamos a empezar con Cinciano, a pensar solamente en Cinciano. Y ya después iremos paso a paso. A veces nos programamos de tres, de cuatro partidos y no nos concentramos muy bien. Pensaremos solamente en Cinciano en el sábado y a partir del domingo pensaremos en otro equipo. Israel, ¿con tu experiencia con Neira se gana más en medio campo? Con todos, no solamente con Neira. Con todos los que vengan a sumar al equipo, al grupo, pues en buena hora. ¿Lástima que Butrón se va? No creo, no creo que se vaya, pero bueno. Vamos a ver qué pasa en estos días, sí. Hablemos del siguiente rival, como hacías. Hablemos de Cinciano. Distinto al que han enfrentado en Amistosos, después en torneo del Inca y después en la apertura. ¿Cuándo lo se pone ahora? ¿Cuál puede ser un porcentaje quizás de...? Es un equipo que ha mejorado mucho, pues, ¿no? O sea, ha mejorado mucho, ha agarrado confianza. Eso lo hace más difícil. Así es que nada, nosotros tenemos un objetivo y tenemos que ir por el paso a paso, ¿no? Israel, tuviste la oportunidad de visitar nuestro Facebook oficial y encontraste cerca de 800 saludos por el día de tu cumpleaños, ¿no? Pudiste responder a algunos, pero el tiempo seguramente no te dio. Esta es una buena oportunidad para dirigirte hacia ellos y a toda la gente que batió un récord en el Facebook del Melgar en el día de tu nomástico. Sí, primero, bueno, aprovechar la oportunidad para agradecerles de corazón. La verdad que nunca espero nada de nadie. Y cuando llega algo, pues, la verdad que es reconfortante porque te da más ánimo, más ganas de seguir aportando. Así es que, nada, agradecidos con todos. Como tú dices, no tuve la oportunidad de responder a todos porque estaba con la hora, incluso con la concentración, aproveché un momento. Pero nada, agradecidos por todos, por el gesto y por acordarse, pues, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.